Cambiamos de tema, nos metemos en el tenis, no le fue bien a Chile en el grupo mundial, en su intención en realidad de acceder al grupo mundial, pierde momentáneamente ante Canadá 2 a 0 en el inicio de la serie, no es sorpresa esto, es una superficie que nos complica bastante. Cristian Garín, el 260 del mundo, fue elegido por Mazú para saltar a la cancha en Halifax para enfrentar el primer punto de la serie en un partido donde había, se supone, más opciones de ganar. Se enfrentaba al número 1 de nuestro país contra el 2 de Canadá y finalmente en 2 horas 34 minutos el chileno se inclinó ante Frank Dansevich, 236 del mundo, por 6-3, 6-7, 6-1 y 6-4. Hizo partido pero no le alcanzó, se nota demasiado que la superficie no acomoda, en algún momento perdía el tiebreak por 5 a 1 del segundo set, lo remontó, ahí hubo esperanza pero lamentablemente después de ese empate parcial a un set, fue todo para el canadiense, 57 errores no forzados para el tenista nacional que así analizó esta derrota de Chile. Quedó un poco esa hora amargo por sentirme que podía ganar, pero nada que hacer, fue mi primer partido de una superficie así, más en Copa Davis que cuesta, pero son puntos a mejorar, esto es un comienzo, yo dije, o sea, que era difícil, me sentía con chances de ganar, lo dejé todo, intenté darlo todo físicamente, era una carpeta muy distinta a cualquier otra cancha rápida. En el siguiente turno, Nicolás Yarris saltó a la cancha ante el número 120 del ranking ATP, Marek Pospisil. El chileno mostró un gran juego en el segundo y tercer set, pero no bastó para llevarse la victoria. Luego de más de dos horas de partido, el nieto de Jaime Fillol cayó por parciales de 1-6, 7-5, 6-7 estuvo cerca de dejar el partido 2-1 en el tercer set, lamentablemente perdió el tiebreak, y 3-6 en el cuarto. El resultado es muy negativo para Chile, queda 2-0 el parcial a favor de Canadá. Este sábado se jugarán los dobles, donde Polignic y el propio Yarris van a estar enfrentando al singlista Pops Piscil, número 12 del ranking, y Yamazdin, que es el otro doblista, así que va a estar muy complicada la historia para Chile. Es la ventaja que tiene la Copa Davis, esto de poder elegir superficie. Para ellos es tan complicado como para nosotros, cuando vienen a la arcilla en Chile, para ellos esa situación es totalmente homologable, como para nosotros ir a esa carpeta ultra mega rápida donde nos ponen a jugar allá en Canadá.